Hola amigos, estamos en Oaxaca. Oaxaca, cuna de grandes, filósofos, cantantes, bailarines, músicos, compositores, poetas. Es ahora el lugar natal de la procesión. Tiempo de gigantes. La procesión está conformada por cinco magníficas obras del escultor oaxaqueño Alberto Aragón Reyes. Las obras de aproximadamente cinco metros de altura fueron realizadas a base de otras pequeñas figuras humanas de hierro o acero. Las esculturas son llamadas Revelación, Hombre, Mujer, Tótem, Civilización y Pescador. Las esculturas están ubicadas en el centro de la ciudad a un costado de la catedral y permanecerán ahí hasta el mes de diciembre. Lo mejor de todo es que esta es solo una de las muchas atracciones que te esperan en Oaxaca. Turistas de todo el mundo se dan cita en Oaxaca. Ven a visitarla. ¡Chistuda! ¡Suscríbete! Gracias.